Iván Sánchez es un reconocido cantante colombiano, tal vez por ese nombre no lo reconoces, pero sí bajo el seudónimo Iván y sus Bambam. Llegó a la fama como un buen cantante que revivió, dándole un aire nuevo y diferente a la música tropical, en especial de los cantantes Nelson Enríquez y Pastor López. Este cantante creyó que por ser famoso era inmune y se vio involucrado en situaciones que pusieron su vida en peligro, como el estar ennoviado con la ex esposa de un reconocido narcotraficante colombiano. Pocos conocen lo oscuro de su historia en las drogas, las mujeres y los excesos, pero si quieres conocer sobre esto y mucho más, quédate, que en Mundo Fara te lo contamos todo. Iván Sánchez nació en Bogotá, la capital colombiana, el 10 de junio de 1968. Su familia inicial estuvo conformada por su padre, su madre y su hermana mayor. Su infancia transcurrió con normalidad, pero cuando tenía como 17 años, a punto de cumplir los 18, tuvo algunos problemas con su papá y decidió irse de la casa. Desde muy pequeño tuvo inclinación hacia la música, su padre le había contratado un profesor de guitarra, pero él no le prestó mucha atención. Sin embargo, pasaron los años y un día un amigo suyo llegó con una hermosa guitarra española y empezó a tocarla. Entonces él se acordó que tenía una también y al ver a su amigo tocándola, entonces se entusiasmó y desde ese día se entregó en cuerpo y alma, por lo que se convertiría en su trabajo más adelante. Pero no se quedó solo con la guitarra, sino que un día llegó a cierto lugar y vio cómo tocaban las congas, entonces le encantó ese instrumento. Aprendió con facilidad a tocar y su mamá recuerda que desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hacía ruido, porque en realidad gustaba de esto. Por las aptitudes que tenía para tocar los instrumentos, rápidamente ingresó a los Tupamaros, la primera agrupación en la que estuvo, y allí era el conguero. Pero al inicio todo era color de rosa, hasta que las presentaciones eran diarias y sus dedos sangraban. Se envolvía a esparadrapo en ellos, pero era como si estuviera golpeando alfileres, recuerda. Fue esto lo que lo motivó a irse como solista y cuando llegó a buscar al sello Sony para grabar, le dijeron que estaban firmando con Marcelo Cezanne sus 9 semanas y media, y que ensayarían con él, pero poco a poco y con el paso de los meses logró iniciarse en la música tropical, reviviendo los éxitos de los venezolanos Nelson Enríquez y Pastor López. Para este tiempo, él ya venía con algunos problemitas que adquirió en la anterior banda. Iván asegura que todos los cantantes han tenido que pasar por las drogas y el alcohol en exceso, porque tienen que presentarse en muchos lugares donde se mueven estas sustancias en cantidades, y ellos terminan consumiéndolas. No podemos generalizar, pero se estima que una gran cantidad de artistas sí son adictos, en especial a la marihuana, coca, alcohol y mujeres. Pero la cocaína, casi que acaba con la vida de Iván en dos ocasiones, que tuvo que ingresar a la clínica por sobredosis. En este mundo estuvo sumergido por mucho tiempo, él dice que hasta el año 97 o 98 más o menos, cuando una gran mujer llamada Marta Herrera le ayudó a salir de allí. Y yo pienso que para cualquier persona es importante tener ya claro quién es Dios en su vida, porque ese apoyo es importante, esa fortaleza es importante. Las primeras canciones que él grabó con ese nuevo aire, estos estilos y algunas melodías diferentes a las originales, fueron Traicionera y Muchacha de 15. Estas canciones fueron lanzadas a la radio el 17 de junio de 1995 y se convirtieron en los éxitos del momento. La fama lo subió casi que de inmediato y recuerda que habían semanas en las que facturaba entre 20 y 25 millones de pesos por presentaciones, fuera de las regalías que cada 3 o 4 meses, de 200, 300 y hasta 400 millones de pesos. Exorbitantes sumas de dineros que corrompieron su corazón de una u otra forma, pues cuando empiezas a facturar de tal manera, entonces gastas en cantidad como si el dinero no se fuera a acabar nunca. Él dice que parecían manteles puestos encima de las mesas y manden a comprar trago, drogas y de todo. Abrió puertas que le fueron difíciles de cerrar, pero afortunadamente lo logró. Estaba en la cumbre de su carrera musical, en menos de 3 años, cuando Marta Herrera apareció como un ángel y le ayudó a salir del hoyo en el que estaba. Para este momento tenía un hijo con su esposa Erika, a Juan David, pero la cigüeña anunció que venía otro en camino y para ellos fue la alegría más grande del mundo. Pero de manera paralela conoció a una mujer llamada Paola y se dejó llevar por las pasiones. Se volvieron amantes, terminó su relación matrimonial con Erika y se juntó con Paola. Pero poco tiempo después, se dio cuenta que ella también quedó embarazada, pero de otro. Eso lo acabó, lo decepcionó y terminó con ella. Él vuelve a buscar a su esposa para arreglar su situación sentimental, pero mientras la reconquistaba, conoció otra mujer llamada Claudia María Zapata. Él dice que fue amor a primera vista. Quien se la presentó le advirtió que tuviera cuidado, ella tenía un pasado no muy agradable que podía repercutir en su presente. Pero él no hizo caso a su amigo, sino que desde el mismo momento en que se presentaron, quedaron unidos, se ennoviaron y tuvieron una bonita relación. El 5 de junio del 2001, él estaba terminando unos coros para una canción y ella le dijo que iba por él, pero Iván le contestó que más tarde, porque necesitaba dejar ese trabajo hecho. Sin embargo, la siguiente llamada que recibió fue de un tercero que le informaba que estaban llevando de urgencias para la clínica Reina Sofía a su amada, porque unos criminales le habían disparado. Él empezó a temblar y recordó las múltiples veces que los amenazaron, pero nunca creyeron que sucedería algo. Ella murió y los titulares de los periódicos y noticieros fueron, murió Claudia Zapata, ex esposa del desaparecido narcotraficante Jairo Correa Alzate. Iván no fue ni siquiera el sepelio de su mujer por miedo a que le hicieran algo a él también y sabía que se venían los momentos más duros de su vida. Empezaron a amenazarlo a él, a su familia, les prometieron muerte fija y tuvieron que irse para España y luego para Estados Unidos, además hacer un denuncio público ante la fiscalía y medios de comunicación. Con esto callaron a las personas que los asediaban, pero fueron momentos de mucho terror, dolor y tristeza, para el cantante y toda su familia. Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena, por la mala, por la buena. Después de varios años llegó a Colombia, pero en el mundo del entretenimiento es muy fácil olvidar a las personas, su carrera prácticamente se había acabado. El tiempo de las vacas flacas comenzó y resurgió cuando se presentó en el reality show del canal Caracol, La Voz Colombia. Allí no interpretó música tropical, sino una balada de Armando Manzanero llamada Contigo Aprendí. Al terminar la primera línea de la canción, Andrés Cepeda se volteó y fue el único que lo hizo. No ganó la competencia, pero logró ser visto nuevamente y su carrera, aunque no está en lo más alto, ha seguido cosechando frutos, en especial en países como Ecuador. Colombia es un país con gran diversidad de géneros, pero por el momento predomina toda la música urbana y popular. La tropical en nuestro país ha ido pasando de moda. Aparte de cantante e instrumentista, también ha sido actor. Empezó haciendo pequeños papeles en tubos estéreo, pero no le gustaba que fueran pequeños papeles y que no avanzara. Hizo cursos de actuación con el fallecido actor Alfonso Ortiz, pero decidió dejar esta profesión de un lado. Deseamos para este importante cantante colombiano que su carrera siga en ascenso, que Dios y la vida le den muchos éxitos y premios por su gran talento. Gracias por poner a bailar a tantas personas y a disfrutar de tu música y talento. ¿Y tú qué opinas de él? ¿Qué canción de Iván y sus Bam Bam has disfrutado? Déjanoslo saber en los comentarios.